Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en ETS. En esta ocasión vamos a aprovechar la videocapsula para dar algunos consejos a todas las personas que están interesadas en cuidarse en estas épocas, a veces que se piensan que son difíciles. Entrar en noviembre y sobre todo en diciembre no significa que vamos a echar a perder todo el trabajo que tal vez logramos en todo un año de esfuerzo. Entonces para que cubriremos nuestros niveles de grasa les voy a dar algunos consejos que considero que son de los más importantes y así en enero no tengamos que trabajar extra por un acúmulo de grasa. Primera que nada les voy a recomendar que sigan su dieta. Entrar en estas fechas a veces que se piensan difíciles no es sinónimo de comer a día yo grasa ni a cada rato estar comiendo cada tres horas en vez de vegetales con pollo, estar comiendo tacos por ejemplo, ¿no? O comida insana. Entonces, punto número uno, hay que meternos en la cabeza que debemos de seguir un plan de alimentación. En segundo punto, yo les recomiendo que consuman proteína. El consumir proteína alrededor de dos a tres gramos de kilogramo por kilo de peso hace que tengamos un mayor gasto calórico ya que su digestión tiene un aumento en el gasto energético a diferencia de los carbohidratos y las grasas. Punto número tres, les voy a recomendar escoger la grasa. No nos vayamos por cualquier grasa, no sé, se me vienen a la mente las que son insanas, ¿no? Como las del chorizo, comida, embutidos. Vamos a escoger grasas esenciales como son las almendras, los cacahuates y sobre todo el aceite de salmón. Está demostrado que las personas que consumen este tipo de grasas pierden o ayudan estas grasas a que se pierda más grasa de nuestro cuerpo. Entonces, no olvidemos por ahí el omega tres consumiendo. Yo les recomiendo que si ustedes están subiendo un plan de alimentación, cuidemos el consumo de los carbohidratos y les voy a recomendar bajar el consumo de carbohidratos complejos y aumentar el de los carbohidratos fibrosos. Por ejemplo, se me viene a la mente de que en estas fechas un ejemplo de una comida saludable podría ser un emparedado con pan integral light, de 100 a 200 gramos de pechuga de pavo y repleto de vegetales. Esto nos aporta saciedad, nos aporta pocos carbohidratos complejos o como yo los llamo los carbohidratos lentos. No aumentamos los niveles de insulina de nuestro cuerpo y no generamos grasa. Y en cada una de las comidas, si hacemos cinco, por lo menos en cuatro, consumir muchos vegetales fibrosos. Estos van a mantener nuestros niveles de insulina a la raya y la insulina, acuérdense, que si se abusa, genera grasa, tejido adiposo. Les recomiendo también beber té verde. Acuérdense que el té verde contiene una enzima que se llama epigalocatequina 3-galato y se ha demostrado que esta epigalocatequina inhibe a la enzima que destruye a la norepinefrina y la norepinefrina es una hormona que nos ayuda a perder grasa corporal. Entonces, si evitamos su destrucción, seguimos perdiendo grasa. También les voy a recomendar que beban suero y caseína. Se pueden ayudar de algún suplemento alimenticio, proteína en polvo, o como les mencioné, pueden consumir una mezcla de proteínas como la Mayfusion en una o dos de sus comidas que hagan en el día. También les voy a recomendar consumir algún termogénico. Como pueden, en el caso de las mujeres, usar este, por ejemplo, Lipo 6 Hertz, es un suplemento suave, que carece de efectos secundarios, más que los ya conocidos. Acuérdense que cuando son suplementos que contienen cafeína, estimulan a nuestro sistema nervioso central, elevando los niveles de catecolaminas, que son las hormonas responsables de la pérdida de grasa. Y en el caso de los hombres, podemos usar una formulación como Lipoadrensinefedrina, ambos muy buenos, y existen muchos otros productos. Podemos consumir de una a tres tabletas o cápsulas, dependiendo de cada caso personal. También les voy a recomendar que se hidrate, hay que beber agua, en la actualidad existen muchas bebidas que no contienen calorías, y también dentro de la recomendación que les di de bajar el consumo de carbohidratos simples, aquí podemos echar mano de los refrescos de dieta, los refrescos de dieta no nos aportan calorías, y en estas fechas de fiesta, es muy común estar consumiendo refrescos a todas horas y en todas las fiestas. Si va a ser ese el caso, yo les recomiendo siempre consumir bebidas gaseosas sin calorías. También les voy a recomendar que no falte la entrenada, ya que el entrenar y hacerlo con intensidad, hace que mantengamos un umbral energético elevado. Nosotros si entrenamos a tope, gastamos demasiadas calorías y nuestra dieta está moderada o baja en calorías provenientes de los carbohidratos, va a ser imposible que aumentemos nuestros niveles de grasa. Realicen ejercicio cardiovascular, también esto es muy importante, de 30 a 40 minutos por lo menos, y yo les recomiendo escuchar música mientras hacen este ejercicio cardiovascular, ya que el efecto de la música hace que se nos pase el tiempo y no estamos pensando en el tedioso reloj para que se nos acabe la hora del cardio. Y bueno, con estos consejos yo les garantizo que ustedes en su cena de año nuevo, en su cena de navidad o en alguna otra fiesta que tengan, aún llegando a consumir los alimentos que les ofrecieran y que no estén dentro de su plan, si ustedes siguen estos consejos no van a aumentar sus niveles de grasa, porque casi todo lo están haciendo a la perfección. Recuerden que un buen programa de alimentación consiste en hacer 140 comidas perfectas en el mes, aquí lo cual ustedes estarían hablando de realizar 130 con 10 malas, no creo que tengamos más y con esos niveles de grasa no aumentarán y no nos veremos en enero con trabajo extra. Pues espero les sirvan estas recomendaciones para este fin de año, felicidades a todos los que nos ven por nuestras cápsulas y a todos los que nos leen en nuestro sitio web. Nos estamos viendo en enero con más información y recuerden siempre cuidar su cuerpo, su cuerpo no tiene límite, tú tampoco. Hasta luego.